En una tarde y en una noche, aunque un poco lluviosa, pero ha sido más el calor y el apoyo de la comunidad ecuatoriana quien se ha dado cita esta tarde y esta noche para poder ver una de las proyecciones, un estreno de la película Los viejos no deben enamorarse, como se acaban ustedes de ver, pues una película con alto contenido social pero más que todo quisiéramos saber el criterio que tienen las personas que hoy han acompañado una película hecha en Cuenca, ¿le gustó? Sí, mucho, muy encantada, sí, yo siempre como ecuatoriana apoyo el talento ecuatoriano, de verdad y hay mucho talento, entonces el Ecuador debería salir mucho más internacionalmente porque hay mucho talento en el Ecuador ¿Su nombre? Leti ¿De dónde es Leti? Yo soy de Manaví ¡Qué lindo! Y hay Manaví, hay producciones de cantidad, su nombre por favor Mariana Mariana, ¿qué le pareció la película? Oh, muy buena Muy bonita, ¿verdad? Los que no vinieron se perdieron, así que la próxima tienen que pagar la entrada a un cine ¿Su nombre por favor? Elena Elena, ¿qué le pareció la película? Sí, muy interesante Ahí tiene un contenido, ¿verdad? Sí, mucho contenido Un buen mensaje Su nombre es Orlando Choco Orlando, bueno, Orlando siempre está en las redes sociales también, ¿qué te pareció Orlando la película? Me pareció la película muy interesante, de verdad, felicito a los actores, a las actrices, si es que ese es el término correcto pero definitivamente se vio que son personas bastante naturales, bastante auténticas y pues la verdad me quedé sorprendido, una película muy buena pues y si me permite, pues yo, que pertenezco al lado del público, invito a la gente a mirar esta película De Cuenca A que lo vean Sí, y miren una cosa particular, pues con actores cuencanos y con acento cuencano Déjenle usted su nombre, por favor María Dolores, soy de Cuenca Y estoy de acuerdo también con él, la película estuvo muy interesante, pero pienso que los viejos sí deben enamorarse O sea que por el título no estamos de acuerdo, pero hay que enamorarse, su nombre, por favor Mi nombre es Michelle ¿De dónde es usted Michelle? Soy francesa Ah, mire, usted en Francia Pero muy amiga de una amiga de Cuenca Sí, pero ¿y la temática qué le pareció? Me pareció muy interesante el viaje al infierno Todavía estamos, no vamos a irnos para allá Su nombre, por favor Marilu Ricardo Marilu Ricardo ¿De dónde es usted? De Colombia También amiga de María, que es de Cuenca Invitada para hacer una película, una previsión bonita Nos ha sorprendido, realmente una película con una temática muy buena, tranquila, de paz, digna de ver en familia Y con buenos efectos, los efectos Muy buenos actores, una temática increíble Su nombre, por favor Mi nombre es Wilma Soy ambateña Es la primera vez que estoy viendo una producción ecuatoriana Me parece interesante Y es una buena experiencia Invito a los amigos a verla Sí, es la primera película ecuatoriana Pero les queremos decir que el cine ecuatoriano tiene muchísimas producciones Lo que nos hace es falta apoyar un poquito El cine Manavira, por ejemplo, es extraordinario El cine guayaquineño Y el cine ucricano veo que viene una muy buena previsión Pues y a ustedes muchísimas gracias Y no queremos despedirnos de esta pequeña intervención que hemos hecho a ustedes Sin antes de presentarle a Blanquita Que ha sido la gestora de esta idea La que trajo precisamente esta inquietud desde el Ecuador La que conversó precisamente con el director El licenciado Eric Castro Para poder proyectar Ha sido realmente un éxito El apoyo que ha tenido Yo pienso que usted tiene que estar muy contenta Y llevar esos buenos augurios Y nuestro saludo especialmente a este director Blanquita, muchas gracias Felicitaciones Y esperemos que siga adelante Y tenga más ideas para el respecto Muchísimas gracias, Rafaelito Y ante todo, un agradecimiento especial A todo mi lindo público que vino esta noche A pesar de esta noche de lluvia De tormenta Pero el cariño ahí está Y el amor al arte Muchísimas gracias a todos Feliz y contenta de haber traído este pedacito Arte y cultura que tenemos que demostrar aquí En los Estados Unidos En Cuenca, Ecuador y Sudamérica Tenemos harto arte, cultura Y que ellos tienen que conocer No solamente aquí en los Estados Unidos Pero en todo el mundo Esto es el comienzo de una linda De un futuro grande Muchas gracias Así es Nuevamente complacidos y encantados De haber recibido este apoyo Lo hicimos de todo corazón Y esperamos que también tengan la oportunidad De ver en el cine O tal vez también en YouTube Los viejos no deben enamorarse A través de RadioTVLaz.com Señores, muchísimas gracias Un gusto Hasta una nueva oportunidad ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Felida Cuenca! ¡Felida Cuenca! ¡Felida Cuenca! ¡Felida Cuenca! ¡Felida Cuenca!